Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress. Llegó el esperado resumen del tomo 8 de CarCaptor Sakura Clear Card. Con este ya son 39 capítulos del manga que vamos hasta aquí y hasta febrero del 2021 tenemos 51 en total. En este tomo Sakura descubre la verdad sobre el origen de las Clear Card y Kaito sigue presionando para crear nuevas cartas. Además Nadeshiko habla de su pasado con Fujitaka y tenemos a un nuevo personaje muy interesante por aquí. No me he olvidado del sorteo pendiente así que hoy mismo conocerán los resultados. Pero antes les recuerdo que si les gusta los mangas de Clamp y Clear Card pueden suscribirse a OtakuPress y si desean pueden convertirse en miembros del OtakuPawa para obtener contenido exclusivo. Les dejo toda la información en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. En el tomo anterior Akiho había revelado su identidad y a través de ella querían apoderarse de la magia de Sakura. Los magos del clan y de la sociedad mágica hablaban a través de Akiho encantados sobre el poder de nuestra CarCaptor. Aquí repasa lo que vimos sobre que nació en un clan poderoso pero sin una pizca de magia. En esta historia se ve a Sakura como Alicia y como ella es la que sufre por lo que pasó a Akiho. Fuimos testigos que su clan y la sociedad mágica hicieron un hechizo para grabar todas las magias que iría conociendo a lo largo de su viaje. Mientras tanto en la realidad Kaito dice que debe de tener el tiempo de ese libro y aunque Momo está bastante preocupada Kaito logra hacerlo sabiendo que es una medida temporal al menos así los del clan y de la sociedad mágica no podrán seguir grabando más hechizos que puedan poner en riesgo el alma de Akiho. A pesar de que Kaito sabe que este tipo de magia le acortará la vida no sólo detiene el tiempo sino que lo regresa un poquito también. Entonces de regreso con la escena anterior Sakura abraza de inmediato a Akiho con lágrimas en los ojos porque aún sigue sintiendo tristeza de lo que vio poco tiempo atrás. Shaoran la acompañó a casa por lo preocupado que estaba y esta escena es una de mis favoritas. Luego tenemos el famosísimo capítulo del Chocomenta. Sakura y Tomoyo comparten un lindo momento juntas mientras le prueba un nuevo traje y Yukito habla del sabor Chocomenta porque está trabajando en una pastelería. En sólo un par de viñetas nos enteramos que Eriol y Touya detestan este sabor mientras que Nakuru, Yukito y Cajo lo adoran. Como su turno ya estaba por acabar Yukito se pone misterioso y le pide a Nakuru que lo acompañe a un lugar. De inmediato nos vamos a la casa de los Kinomoto y tenemos un encuentro encantador entre Nadeshiko y Fujitaka. Aquí nos enteramos que Fujitaka tampoco soporta el Chocomenta mientras que a Nadeshiko le encanta. Nadeshiko comenta que Sakura ahora la puede ver y le cuenta una historia de su niñez. Cuando viajó a Inglaterra con sus abuelos conoció a una niña que le dijo que le encantaba el Chocomenta a diferencia de su persona especial pero luego ella y su amiga se separaron y perdieron el rastro. Sin embargo poco antes de conocer a su futuro esposo Nadeshiko se vuelve a encontrar con la chica y esta vez ella está de viaje con esta persona especial y hace un hechizo sobre un reloj que estaba en su bolso y era un regalo de su abuela del viaje a Inglaterra. La misteriosa chica dijo que ese hechizo será para las dos adorables alicias del futuro. De regreso con Sakura y Tomoyo, Shaoran esta vez también se une al club Antichokomenta y de pronto cuando se acercan Shaoran parece verse afectado. Sakura y Shaoran no pueden tocarse. Shaoran se da cuenta que este no es el poder de Kaito y al parecer tampoco de Sakura porque no se convierte nada en carta. El origen de la técnica es todo un misterio. Mientras tanto Yukito y Nakuru van al templo Tsukimine y por el momento no sabemos para qué. Al día siguiente Sakura se encuentra pensativa nuevamente por todo lo ocurrido y tiene un encuentro con Akiho. Nunca llegamos a descubrir si Kaito es fan o no del Chocomenta porque de pronto Sakura se vuelve pequeña. Afortunadamente Shaoran aparece cerca y él usa la carta espejo para distraer a Kijo. En el camino aparece Touya que le llevó una de sus tareas que había olvidado en casa y al toque nuestro Onichan se dio cuenta que se trataba de la carta. Esta parte por cierto es muy linda y me trae mucha nostalgia de Car Captor Sakura. En tanto Sakura se cambia con un traje de Tomoyo porque tenía todo el uniforme sucio. Aquí es atacada por un pájaro oscuro y luego la carta sombra de la baraja de las cartas Clow que luego se convirtieron en carta Sakura la defiende. Entonces Sakura logra sellar la carta Clear usando Blade y estas dos espadas es lo que necesitábamos para la acción en Clear Card. Por si lo sospechaban obviamente fue Kaito quien hizo a Sakura pequeña y la está presionando un poco para crear nuevas cartas. En la escuela Tomoyo se entera que esta es la carta espejo y que Sakura está con Shaoran. Luego Kaito usa otro hechizo y Sakura parece tener una visión. Mientras que Kaito recuerda su primer encuentro con Akiho. Cuando Akiho aún era pequeña Kaito se presenta ante ella en el jardín y ella se muestra muy interesada por los libros que lee. Kaito fue quien decidió acompañar a Akiho a su viaje por el mundo para grabar los libros mágicos por orden de su clan. Recuerden que al no tener poder mágico finalmente ella se convierte en un libro en blanco que puede justamente grabar esos hechizos para su clan y por supuesto para la sociedad de magos también. Mientras Momo repasa todo lo que ha pasado Kaito para llegar a este momento también recuerda a esta mujer misteriosa que por supuesto nos hace pensar que puede ser la madre de Akiho. Ella le entrega su anillo que ahora lleva en la orejita y le pide cuidar a las alicias o sea tanto a Sakura como Akiho. Regresando con Sakura ella aparece en un jardín y las flores le hablan. En una de ellas parece estar Akiho con el traje ceremonial del hechizo que lleva además de que llama a Sakura Alicia. En eso ve de nuevo a Shaoran como el misterioso encapuchado y al despertar ya en la realidad había creado una nueva carta llamada Break. Sakura se liberó de este hechizo pero sigue con la duda de por qué crea cartas inconscientemente y con qué objetivo. Con esta nueva carta entonces acaba el tomo 8 de Cardcaptor Sakura Clear Card. Tenemos muchas teorías así que les recomiendo revisar los videos de los capítulos hasta el 39 que tenemos en el canal y si desean un poquito más porque también les voy a traer el resumen del tomo 9 que ya está disponible en Japón y el primero de abril recuerden que llega el tomo 10 de Cardcaptor Sakura Clear Card con unos regalitos hermosos. El tomo 7 y el tomo 8 también llegaron con un CD drama así que si quieren revisar las historias de ambos CDs les voy a dejar los enlaces aquí abajito. El tomo 8 me encanta sobre todo por la interacción que tienen a Deishko y esta introducción del nuevo personaje que espero podamos conocer muy pronto. Antes de terminar les dejo los resultados del sorteo de la pestaña de comunidad aquí en YouTube. ¿Quieren saber qué ocurre en el tomo 9 de Sakura Clear Card? Esperen el próximo video y suscríbanse a Otaku Press. ¡Ya nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!